Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiempo, tiempo, cuando te pienso, tiempo, tiempo, me hago este tiempo. Oye, te vi llegar, quiero acercarme a ti, pero... ¿Cómo acercarme a ti? Si no me atrevo ni a hablarte, si no me atrevo a hablarte, quiero tocar tu piel y llevarte lejos de aquí. Lejos de aquí, caminando así, por encima del mundo, caminando así, por encima del mundo. Enamorado de ti, como un cruel vagabundo. Enamorado de ti, como un cruel vagabundo. Es que no conoce el amor, no lo siente, cada vez tiene tu corazón inocente y se siente. El desprezo te da miedo y te arrepiente, y tu amor lo agoniza en el puente. El viejo frío del olvido, por eso en esta casa yo te pido. Y que me conteste algo de las tantas cosas que te escribo, porque puntico, más yo por ti me desvivo. Cada vez que te veo bailando, en la liga matando, en la pista flotando, presiento. Cuando se acerca el momento, tu cuerpo en la pista, una bomba de tiempo. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, encima de mí. Y cuando te siento, tiendo, tiendo, cuando te pienso, tiendo, tiendo, me hago este tiento. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, encima de mí. Y cuando te siento, tiendo, tiendo, cuando te pienso, tiendo, tiendo, me hago este tiento. ¿Cómo acercarme a ti, si no me atrevo no hablarte? Si no me atrevo a hablarte, quiero tocar tu piel y llevarte lejos de aquí. Llejos de aquí, caminando así, por encima del mundo, caminando así, por encima del mundo. Enamorado de ti, como un cruel vagabundo, enamorado de ti, como un cruel vagabundo. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, encima de mí. Y cuando te siento, tiendo, tiendo, cuando te pienso, tiendo, tiendo, me hago este tiento. Te la paso pensando en ti, imaginando aquí, encima de mí. Y cuando te siento, tiendo, tiendo, cuando te pienso, tiendo, tiendo, me hago este tiento. Se habla gringo y baby rata, y este es el comeback. M Music, Jumbo, el que produce solo. DJ Eric.